Bienvenidos todos a Filosofía Puntes. Hoy, martes 8 de agosto, estamos con la filosofía griega. Habíamos pasado a la filosofía helenística y ahora nos vamos a ocupar de un tema interesante, un tema que también causa confusión y es justamente la diferencia entre el alma y el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Esto podría ocasionarnos una gran problemática porque tenemos la religión por un lado y la filosofía por otro. Y pareciera ser que las dos nos dan una visión distinta de lo que es el alma y de lo que es el espíritu. Por lo tanto, tenemos que entrar a diferenciar qué es el alma para la religión, qué es para la filosofía, qué es el espíritu para la religión y qué es el espíritu para la filosofía. Obviamente, como nosotros hemos solamente visto a los filósofos como Platón, Aristóteles y a los estoicos, vamos a tomar el lado de la filosofía por estos tres autores. Por Platón, Aristóteles y por los estoicos, que son los que hablan del espíritu, que lo mencionan como neuma, con una P al principio, neuma. Así que sin más dilaciones, vamos allá. Primero veamos cómo es el concepto de alma en el cristianismo. Bueno, la palabra alma viene de la palabra griega psique. Un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, de esta palabra psique, la podríamos ver en la profesión de psicólogo, cuya etimología, ¿no es cierto?, de su trabajo, significa estudio del alma. Psicología, digamos. Psicología significa estudio del alma. Claro, ahí psique, psico, ahí eso significa alma, ¿no? Y por lo tanto, logos, logía, el estudio del alma. Eso significa psicología. Por lo tanto, la palabra alma tiene una etimología griega. Bueno, el origen del alma es difícil de determinar, pero la religión nos ofrece algunas pistas de su comienzo. Por ejemplo, se dice en el cristianismo que Dios ha creado las almas directamente y las ha puesto en los hombres, por lo que se entiende que el alma es creada antes de la concepción. Es creada antes de la concepción del alma. Pensemos también que para los cristianos el alma constituye las emociones, los sentimientos, los pensamientos y lo volitivo, ¿no es cierto?, la voluntad del ser humano. Lo tira más allá, ¿no es cierto?, de la materialidad de este mundo. Pero ojo que para los cristianos, sobre todo para uno de los grandes cristianos y católicos de la filosofía, San Agustín, esta va a ser un misterio. Esta va a ser un misterio y para muchos todavía es un misterio sin resolver. Esperemos, ¿no es cierto?, que sea, no sea un misterio sin resolver, ¿no es cierto?, sino que de alguna manera se pueda, ¿no es cierto?, descubrir qué es el alma, por lo menos desde la perspectiva religiosa, ¿no? Pero quedaría como un misterio, quedaría como un misterio. De lo que no hay duda de la religión cristiana es que el alma se creó y que el alma la tenemos todos. Pero quedaría como un misterio, ¿no es cierto?, cómo es que esta puede vivir. Hay algunos que dicen incluso que es un milagro, ¿no?, que es creada de un milagro. Es un milagro que podamos caminar, es un milagro que podamos hacer cosas, es un milagro que podamos estar de pie, que seamos tan frágiles y que además tengamos la voluntad para hacer las cosas que hacemos. Y que por lo tanto el alma sería una especie de milagro. Pero la verdad es que si nosotros nos enfocamos en la tradición cristiana, vamos a ver que justamente el alma es aquello que nos da las emociones, sentimientos, pensamientos y la voluntad. Sin embargo, algunas cosas todavía siguen en el misterio, todavía siguen en el misterio. Y eso sería más bien la perspectiva del cristianismo en cuanto al alma. En el ámbito de la filosofía, el alma es incorpórea y esencial en el ser humano. Es lo que hace que el ser humano sea lo que es. Es lo que da vida al cuerpo y además es totalmente independiente de éste. Platón distingue ciertas funciones en ella como la emoción, el deseo y la razón. Como sabemos, Aristóteles no concordaba con la visión platónica, diciéndonos que el alma muere con el cuerpo. Y distingue ciertas funciones biológicas del alma como la nutrición, la sensación y la razón. Por lo tanto, vemos que la mirada religiosa tiene una perspectiva diferente a la de la filosofía. Como vemos, la mirada de la religión tiene como el creador, ¿no es cierto?, a Dios. El alma, ¿no es cierto?, puede sufrir en la religión. Ustedes lo pueden ver en las historias bíblicas. Puede sentir, etcétera, etcétera, etcétera. También se puede tomar en cuenta que en la religión el alma es algo inmortal, de todas formas. Y esa razón, esa concepción, también la tiene Platón, ¿no es cierto?, que el alma es inmortal. Bueno, en todo caso, si hay algo cercano al cristianismo, ¿no es cierto?, es el platonismo. O más bien, si hay algo cercano al platonismo, es el cristianismo. Recuerden que Friedrich Nietzsche o Arthur Schopenhauer, no me acuerdo cuál de los dos filósofos alemanes del siglo ya XIX, decía, el cristianismo es platonismo para masas. El cristianismo es platonismo para masas. Por lo tanto, claro, hay una cercanía entre la religión, ¿no es cierto?, cristiana y la concepción de Platón en cuanto al alma. Aristóteles va a decir que el alma, al contrario, muere con el cuerpo. El alma es el compuesto de forma y de materia. Por lo tanto, cuando desaparecen estas, desaparece el alma también. Bien, ¿ya? Eso sería en cuanto al alma, ¿no? Esas serían las concepciones del alma en cuanto al cristianismo y la filosofía. Veamos ahora el espíritu. Bueno, la etimología de espíritu proviene de dos fuentes. Del latín, que deriva de spiritus, y del griego, que como habíamos dicho, neuma. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que era de los estoicos. Y de hecho, neuma significaría algo así como aire o aliento. Significaría eso, ¿no? Para los cristianos, el espíritu era básicamente la persona tal cual es. Es decir, la esencia de dicho ser humano. Recuerden que habíamos visto también el concepto de esencia. Lo habíamos pasado en unos videos. Habíamos visto la diferencia entre esencia y sustancia. Así que sería bueno repasar también ese video. En algún sentido, el espíritu es más universal y por lo tanto superior al alma. Superior al alma. En el contexto cristiano. Para los griegos, el espíritu, neuma, era una especie de aire que constituía el calor vital para el hombre. Aristóteles decía que era un calor que movía la esperma para luego dar vida a la criatura que estaba por nacer. Los estoicos nos dirán que neuma sería lo que constituye el alma. Es decir, va más allá de Aristóteles porque también formaría parte del mismo Zeus. Es decir, el neuma sería algo constitutivo del alma. Y por lo tanto, no solamente es del humano, sino que es de Dios. Cuando yo digo Dios, para los estoicos, digamos, figurese usted o piense usted en cualquier Dios. ¿No es cierto? En un ser superior. No en uno específico como en el cristianismo y judaísmo, no. En algo superior. Y en efecto, los estoicos tendrían razón porque esas almas están hechas por Dios. Por lo tanto, son algo más. Son algo más que un alma humana, sino que son creaciones de Dios. También nos dicen los estoicos que neuma está presente en los objetos inanimados basándose en los imanes. Ya que estos tienen movimientos aparentemente independientes. Claro, los imanes, ¿no es cierto? Usted sabe que cuando se juntan con otro elemento parecido, chocan. ¿No es cierto? Se atraen. Por lo tanto, eso también tendría un alma. Como son seres inanimados, pero pueden moverse, entonces tendrían alma. Tendrían alma. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos hacer un resumen. Un resumen de, por ejemplo, qué significa, por un lado, el alma y el espíritu, tanto para cristianos como griegos. Entonces los tendríamos de esta manera. Mira, anote ahí, mentalmente o materialmente, ¿no? Para los cristianos, el alma son las emociones y la voluntad. El espíritu, para los cristianos, es la esencia del ser humano. Para los griegos, el alma es incorpórea, es el deseo y es mente. Y es inmortal, además. Es inmortal para Platón y mortal para Aristóteles. ¿No es cierto? Acuérdense que Platón, además, hace una división del alma. Dice que, justamente, tiene el deseo, la emoción y la razón. En cambio, Aristóteles dice que es la nutrición, la sensación y la razón. En cuanto al espíritu, para los griegos, Aristóteles dice que el espíritu es el aliento y el calor vital. Y los estoicos dicen que es el aliento vital y universal. Es decir, para los estoicos el espíritu era algo más allá. Estos son, a grandes rasgos, los conceptos más antiguos con respecto al alma y al espíritu. De este modo, podemos ver que las diferencias que tenían los cristianos y los griegos, en efecto, difieren. Es claro notar que el espíritu pareciera tener una notoriedad y carácter superior al alma con respecto a sus funciones. ¿Podría decirse que sin espíritu no hay alma? Bueno, quizás sea una pregunta aún más difícil de contestar. Pero dejamos la inquietud para que ustedes, chicos, lo resuelvan si es que tienen alguna pregunta o alguna inquietud más allá. Y puedan investigarlo y compartir con nosotros. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por visitar el blog. Muchas gracias por sus likes. Comenten. Suscríbanse. Ingresen al blog que está en la descripción. Y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao. 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 Chao.